Bueno, voy a retomar lo que sería el ejercicio visto en clase en el cual faltó concluir y calcular lo que sería la curvatura y la torsión estos conceptos, si de alguna manera ya los he mencionado los vamos a retomar una o dos clases más adelante cuando se vea la función vectorial de una curva en términos del parámetro longitud de arco porque son conceptos que se definen a partir de la longitud de arco de una curva diremos que la curvatura será la razón de cambio de la dirección del vector tangente unitario medida por unidad de longitud de arco sobre la curva y lo mismo la torsión la vamos a definir a partir de esta como la razón de cambio de la dirección del vector binormal unitario medido por unidad de longitud de arco sobre una curva entonces, como requerimos del concepto de longitud de arco la retomaremos más adelante por ahora vamos a mencionar que hay algunos casos en los que se va a calcular esta torsión y esta curvatura en una curva que está dada en su ecuación vectorial y donde el parámetro no es el parámetro longitud de arco puede ser t tiempo o puede ser cualquier otro parámetro en el cual se esté trabajando la función vectorial de la curva entonces vamos a retomar nuestro ejercicio y vamos a obtener en él su curvatura y su torsión algo muy importante que mencionar que tanto la curvatura como la torsión son valores escalares es decir es un número real el que lo representa la curvatura es un número real y el escalar también es un valor real entonces estos escalares son los que vamos a calcular a partir esta era nuestra la ecuación vectorial con la que se estuvo trabajando este es entonces un vector de posición si recuerden siempre este nos está dando los vectores de posición de todo punto en la curva luego se obtuvo en la primera derivada de este de esta ecuación de esta función vectorial la primera derivada que representa el vector velocidad o vector tangente esto entonces derivada de seno, coseno y derivada de coseno menos seno y coseno este es entonces el vector velocidad este es nuestro vector velocidad o tangente recuerden vector velocidad o vector tangente y en la segunda derivada representa el vector aceleración asociado a esa curva entonces aquí tenemos a nuestro vector aceleración y que se obtuvo también se obtuvo también la rapidez la rapidez es un valor escalar es el módulo del vector velocidad aquí la rapidez es la que obtuvimos también y la obtuvimos como el módulo y el módulo lo obtenemos elevando al cuadrado cada una de las componentes del vector ahí está simplificamos esto y nos queda nada más como este uno más coseno esta es rápida y recuerden este es a diferencia de los tres anteriores este es un valor escalar es un número real ya que tenemos ahí todos nuestros elementos pues vamos entonces a mencionar lo que serían estas características geométricas de la curva empezamos con la curvatura se va a poder obtener de esta manera este la representamos la curvatura la representamos con la letra K generalmente y en este caso vamos a decir que es el módulo del vector R' cruz R' este vectorcito ya lo conocemos es el vector que nos lleva al vector binormal unitario es un vector siempre normal al plano que los contiene es decir es un vector normal al plano osculador si es una curva plana pues es al plano osculador de esta que es único si es una curva no plana pues será normal a cada uno de los planos osculadores en cada uno de los puntos de esa curva no plana en los cuales se calcule y ese vector normal al plano osculador lo vamos vamos a obtener este su módulo su módulo y con ello obtenemos un valor escalar entonces ya que obtenemos el módulo de ese vector lo vamos a dividir entre el módulo del vector velocidad elevado al cubo escalar entre escalar módulo de vectores entonces estamos hablando de números reales entonces vamos a obtener un número real en este caso esto es un escalar y esto es lo que llamamos la curvatura aquí voy a poner que esto es un valor escalar es un valor escalar y este es el que representará la curvatura tendremos otro concepto al cual le llamaremos radio de curvatura y veremos que el radio de curvatura siempre será el recíproco de la curvatura a este le llamaremos radio de curvatura esto es nuestra curvatura y este le llamaremos radio de curvatura y la torsión la manera de obtenerla será la siguiente vamos a decir que la torsión la vamos a llamar cortado y esta entonces será r' de t cruz r' de t de nuevo requerimos de este vector que tenemos a través del producto cruz del vector velocidad y del vector aceleración luego a ese vector lo vamos a multiplicar producto escalar por lo que sería la tercera derivada de nuestra función vectorial entonces para el cálculo de la torsión a partir de un parámetro t requerimos de la tercera derivada esto en realidad es un producto mixto si ustedes recuerdan aquel que involucra al producto vectorial o producto cruz y al producto escalar o producto punto entre vectores es un producto mixto este producto mixto nos va a dar un valor escalar este es un vector producto punto por otro vector el producto escalar o producto punto o producto interno nos da un escalar como resultado entonces este va a ser un escalar en el numerador y en el denominador vamos a obtener otro escalar de nuevo con el producto con el vector que se obtiene del producto cruz de vector velocidad vector aceleración y cálculo de módulo el cálculo del módulo de ese vectorcito elevado al cuadrado entonces esto es lo que representa la torsión de esa manera la vamos a calcular es también un valor escalar esto es un escalar y existirá también un concepto al cual le vamos a llamar este radio de torsión que es el recíproco de la torsión el valor recíproco de la torsión es el radio de torsión y vamos a retomar en su momento y vamos entonces a considerar que representa por ahora nos vamos a quedar con que esta es la forma de obtener para una una función vectorial dada en otro parámetro que no es el longitud de arco estas son las formulitas que vamos a requerir para poder calcular curvatura y torsión más adelante cuando veamos la longitud de arco veremos que son otra la forma de calcular la curvatura y la torsión a partir de la función vectorial ya trabajada en términos del parámetro longitud de arco entonces eso lo veremos más adelante vamos a quedarnos con estas formulitas y vamos a aplicarlas a nuestro ejemplo esta formulita y esta fórmula vamos a aplicarla al ejemplo que tenemos entonces pues resulta que requerimos de la tercera derivada parcial antes de borrar mis elementos voy a requerir de la tercera derivada parcial entonces vamos a hacer lo siguiente voy a colocar aquí la rapidez que en este caso la podemos representar aquí le voy a poner que es la raíz de 1 más coseno cuadrado de t nos dio un valor que depende o un valor en función de t eso quiere decir que la rapidez recuerden cuando queda en función de t pues es una rapidez que cambia dependiendo del valor o el punto donde nos encontramos sobre esa curva esta es nuestra rapidez bueno pues aquí ya la tenemos rapidez aquí rapidez ¿por qué? porque voy a requerir de la tercera derivada parcial entonces quiero que quede aquí las tres juntas las tres derivadas parciales juntas entonces es el único este caso en el que requerimos de la tercera derivada de nuestra función vectorial para el cálculo de la torsión entonces como aquí requerimos de la tercera derivada la tercera derivada en este caso derivada de seno es coseno pero este signo que le antecede pues quedaría menos coseno de t en i la derivada de coseno es menos seno pero por este signo que antecede menos por menos da más seno de t y la derivada de seno es coseno entonces tenemos menos seno entonces vamos a decir que la derivada es menos coseno y este será la tercera derivada parcial de nuestra función vectorial que requerimos en este caso pues recordar recordar que estamos trabajando con una curva que representa una elipse una elipse que la íbamos a encontrar de manera oblicua porque el plano que la contiene es un plano este oblicuo no se encuentra paralelo a ninguno de los planos coordenados entonces este nuestras las ecuaciones cartesianas de esta de esta curva ya vimos que eran x igual a x igual a z x igual a z y partimos en el inicio del ejemplo o del ejercicio y en este caso aquí tendríamos que y es igual a x cuadrada más z cuadrada o x cuadrada más z cuadrada es igual a y x cuadrada más z cuadrada es igual a y estas eran las ecuaciones cartesianas de la curva de las cuales se partió para poder obtener ya habíamos identificado aquí a nuestro plano osculador sí que es un plano que contiene a la curva por completo pero no es paralelo a ninguno de los planos coordenados y en este caso esta era la ecuación de un paraboloide circular nada más para retomar lo que sería el inicio del ejercicio lo que ya tenemos lo que ya conocíamos entonces lo que quiero es llegar a que la intersección entre el paraboloide circular y el plano osculador es este en este caso una elipse entonces teníamos un paraboloide circular que en este caso no tiene no tiene este su eje de simetría en el eje z sino ahora abre así recordar x cuadrada más y cuadrada en este caso no era un era un cilindro si aquí tomábamos a x x y x y x y x y x y y eran igual a 1 así si el paraboloide no sé de dónde lo inventé disculpe esta es la ecuación de nuestro cilindro circular cilindro circular es que estoy confundiendo con el anterior ejercicio si el el ejercicio anterior era así pero en este caso esto es x esto es y x cuadrada más y cuadrada es igual a 1 entonces lo podemos representar así incluso hay otro cilindro en el cual podemos ecuación del plano osculador ok ahora sí si ya que tenemos esta es una elipse en la intersección ahí está y bueno lo que vamos a obtener en ella es la curvatura y la torsión lo que quiero es que al visualizar la elipse veamos que el concepto de curvatura que tan cerrada es la curva lo vamos a ver que en cambio dependiendo del punto donde se esté midiendo sobre esa elipse si veremos que tendremos una curvatura mayor si la medimos en lo que serían los puntos o vértices de la elipse los puntos que limitan al eje mayor son los vértices de la elipse el vértice 1 y el vértice 2 donde vamos a tener la curvatura o la curva más menos pronunciada por así decirlo pues vamos a tener esos valores aquí en los puntos que limitan al eje menor de la elipse y vamos a ver cómo lo reflejamos en la curvatura y lo mismo vamos a ver que por ser una una curva plana pues ya les había yo mencionado que en toda curva plana la torsión es 0 como es el cambio de dirección del vector binormal y en una curva plana el vector binormal no cambia su dirección o se mantiene siempre paralelo a sí mismo sea cual sea el punto de la curva donde se represente ese vector binormal pues entonces si no hay cambio en la dirección del vector binormal la torsión es 0 puesto que la torsión es lo que nos está midiendo el cambio de la dirección del vector binormal pues entonces vamos a calcular nuestra curvatura entonces ya teníamos de hecho lo que pasa es que como no pude finalizar el ejercicio pues entonces este todo esto quedó en el anterior video pero vamos a retomar esto entonces era igual a tenemos aquí coseno coseno de t menos seno de t y coseno de t y en este caso rb prima sería menos seno de t menos coseno de t y menos seno de t esto i esto j y esto k con sus respectivos signos alternados entonces llegábamos a este vector que si ustedes recuerdan era un vector constante y ya nada más lo voy a obtener como tal lo tenemos entonces aquí sería seno cuadrado más coseno cuadrado entonces usando la identidad trigonométrica de Pitágoras nos quedaríamos con i luego en j sería menos seno coseno más seno coseno y nos quedábamos con 0 en j luego en k tendríamos menos coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t menos k entonces el vectorcito es el 1,0 coma menos 1 y en su forma común ordinaria o en la forma trinómica su módulo sería 1 al cuadrado más 0 al cuadrado menos 1 al cuadrado el cuadrado de cada una de sus componentes la suma de esos cuadrados y raíz de la suma de esos cuadrados sería lo que representa el módulo o magnitud de dicho vector que en este caso sería raíz de 2 luego esto es lo que vamos a requerir el módulo del vector r' y que más necesitamos la rapidez aquí está nuestra rapidez entonces esto elevado al cubo la curvatura va a quedar entonces por esta razón en función de t es decir la curvatura de esta elipse dependerá de t depende de donde la evaluemos en t para poder obtener esa curvatura de tener diferentes valores entonces quedará curvatura k va a ser igual a r' 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 cruz r' r' t entre rapidez elevada al cubo elevada al cubo esto entonces nos quedaría raíz de 2 sobre vamos a elevarla al cubo pues entonces estamos diciendo que tenemos 1 más coseno 1 más el coseno cuadrado de t en este caso está elevada a la 1 medio y raíz de esto está elevada a la 1 medio y ahora la vamos a elevar al cubo pues podemos decir que está elevada a la 3 medios ¿sí? y ya tenemos entonces el el escalar que representa a la curvatura esto es un valor un número real ¿sí? vamos a ver este en este caso donde encontraríamos el valor máximo de esta curvatura y donde encontraríamos el valor mínimo de la curvatura cuando te voy a tener que borrar algo pues ni modo las formulitas ahorita las las retomamos al cabo que requerimos el cálculo y ya tenemos aquí las bueno pues lo que sería la evaluar en dos puntos evaluar nada más para tener estas diferencias evaluar en t igual a creo que incluso fue los valores que dimos hace un momento era t igual a 0 y t igual a pi medios porque decíamos que radianos vamos a decir que son están dados en radianos en t igual a 0 nuestra curvatura evaluar en t igual a 0 a la curvatura los vectores de posición ahorita los vemos nada más rápidamente vectores de posición vectores de posición de posición para tener idea donde se encuentra vector de posición en t igual a 0 sería r de 0 va a ser igual vector de posición evaluado en 0 sería 0 1 0 ese sería el vector de posición en la elipse y bueno entonces para ese punto 0 1 0 ok vamos a ver cuál sería su curvatura curvatura en t igual a 0 aquí está solamente sería el coseno evaluado en 0 es 1 al cuadrado es 1 y en este caso sería entonces vamos a ir haciendo esto sería raíz de 2 entre 1 más el coseno cuadrado evaluado en 0 y todo esto a la 3 medios esto va a ser entonces 1 al cuadrado es 1 más 1 es 2 esto sería raíz de 2 entre raíz de 2 bueno 2 a la 3 medios 2 a la 3 medios y esto no es otra cosa más que raíz de 2 al cubo entonces vamos a representarlo como tal raíz de 2 elevado al cubo de esta manera de esta manera podemos ver que podemos simplificar con una raíz de 2 en el numerador y esto quedaría nada más 1 entre 2 esto es lo mismo que tiene raíz de 2 entre raíz de 2 raíz de 2 raíz de 2 entonces raíz de 2 al cubo podemos simplificar una raíz de 2 y nada más nos queda 1 entre raíz de 2 por raíz de 2 ya que tenemos esto entonces podríamos saber también que el radio de curvatura en t igual a 0 pues es igual a 2 el radio de curvatura de una vez aquí más adelante esta es nuestra curvatura un valor escalar en t igual a 0 y el radio de curvatura sería 2 y más adelante veremos qué significa el radio de curvatura esta es la curvatura qué tal cerrada está la curva en un punto de esta vamos ahora a evaluar en t igual a pi medios entonces en t igual a pi medios el vector de posición es vamos a ver si podemos visualizar donde estamos colocados el punto del elipse cuando t es igual a pi medios el vector de posición sería r de pi medios va a ser igual a vector de posición en pi medios sería 1, 0, 1 evaluando en pi medios el seno de pi medios es 1 el coseno de pi medios es 0 y el seno de pi medios es 1 este sería el vector de posición en 1, 0, 1 y la curvatura curvatura en t igual a pi medios pues sería k raíz de 2 sobre 1 más 1 más el coseno cuadrado de pi medios pero el coseno de pi medios es 0 a la 3 o todo esto a la 3 medios todo esto a la 3 medios bueno entonces decía yo el coseno de pi medios o de 90 grados es 0 entonces tendríamos solo 1 1 más 0 1 elevado al cubo y obteniendo raíz pues es 1 entonces esta esta curvatura va a ser igual a raíz de 2 cuando t es igual a pi medios entonces en este caso la curvatura es mayor si aquí tenemos una curvatura de 0.5 aquí tenemos una curvatura de 1.41 esta sería la curvatura en t igual a pi medios entonces supondría no lo sé pero por los valores de t igual a 0 y t igual a pi medios que generalmente nos llevan al vértice y al punto que limita el eje menor probablemente este el de curvatura mayor probablemente es cuando nos encontramos en t igual a pi medios y probablemente este el de curvatura menor este de 0.5 es cuando nos encontramos en t igual a 0 por eso quise evaluar los vectores de posición solo que en este caso como la elipse no está precisamente en un plano paralelo a uno de los coordenados pues el punto 0 en x 1 en y y 0 en z probablemente 0 en x a ver algo así vamos a llegar a 0 en x 1 en y x y z 0 en x 1 en y por aquí digamos que esta es la unidad aquí 0 en x 1 en y y 0 en z este sería el primer punto vamos a decir que este es el punto 1 cuando t es igual a 0 y el punto 2 sería aquí cuando t es igual a pi medios sería 1 en x 0 en y y 1 en z este sería el punto 2 el que está asociado a su vector de posición 1 0 1 entonces este sería el punto 2 entonces estaría yo viendo a la elipse entre estos dos puntos probablemente pero no sé si bueno esto es x igual a z x igual a z sería el planito que la contiene estaría así oblico y esta esta es que en realidad no sé si es son los puntos que limitan al eje mayor o al eje menor o quien es quien por lo que obtuvimos que este es igual al punto obtenido en pi medios y que la curvatura este mayor está en pi medios probablemente la este sería el vértice y este sería el que está asociado al al eje menor entonces como sería el dibujo de esto si este sería el que está asociado al eje menor y este sería el vértice pues no sé este sería uno de los vértices aquí esto y esto lo que tiene que dibujarlo así terceros sí y a completarlo de esta manera no sé es el como está en forma oblicua entonces tendría que verlo para el plano x igual a z que es el plano que la contiene a la elipse este verlo algo así y decir entonces que este punto el t igual a cero es el que está asociado a una curvatura menor y el t igual a pi medios el que está asociado a una curvatura mayor la curva aquí es más cerrada la curva aquí es más abierta y por eso los valores que obtuvimos en la curvatura y bueno aquí el radio de curvatura pues ahora sería el recíproco el recíproco sería uno entre raíz de dos este como el radio de curvatura y por último vamos a calcular hacer el cálculo de la torsión que si bien es una curva plana sabemos que la torsión va a ser cero pero vamos a a comprobarlo voy a requerir de este vectorcito porque en la fórmula del cálculo de la torsión requerimos del producto cruz de este vector entonces me voy a quedar con el vector así y vamos a decir que la torsión se calcula como r' de t el vector velocidad producto cruz o producto vectorial por el vector aceleración que es lo que tenemos aquí luego este vector vamos a multiplicarlo producto escalar o producto punto por la tercera derivada la tercera derivada la derivada de orden 3 y todo esto entre el módulo de este vector al cuadrado que era raíz de 2 entonces ya tenemos ahí ahora vamos a hacer el producto punto de este vectorcito con este vectorcito que es la tercera derivada entonces vamos a hacer ese producto punto vamos a ver aquí voy a hacer entonces un poquito más hacia acá y eso sería y lo voy a representar en la forma común ordinaria para que sea más fácil tendríamos en la primera componente menos coseno de t en la segunda componente seno de t en la tercera componente menos coseno de t esto lo multiplicamos producto escalar por 1,0,-1 así que es el vector que obtuvimos y todo esto entre el módulo de este vector que ya sabemos es raíz de 2 al cuadrado esto va a ser igual a 1 por menos coseno menos coseno 1 por menos coseno menos coseno 0 por seno pues 0 y menos 1 por menos coseno pues más coseno pues se anulan y llegamos a 0 que era el valor esperado puesto que es una curva plana y toda curva plana tendrá torsión igual a 0 y el radio de torsión que sería el recíproco pues como ustedes ven queda indeterminado queda como una división entre 0 en este caso entonces no existe radio de torsión o si gustan verlo una división entre 0 también nos diría que tiende a ser infinito el radio de torsión entonces entonces esa sería la forma de calcular curvatura y torsión respectivamente cuando se trabaja con una función vectorial que no está en términos del parámetro longitud de arco sino que se está trabajando con cualquier otro parámetro dígase t si este pudiera ser t tiempo o que represente el parámetro tiempo o bien cualquier parámetro que no sea el de longitud de arco vamos a dejar entonces hasta aquí este ejemplo y continuaremos en otro video